Bueno, voy a agregar, tratar de concluir lo que quedó mal cortado en el video anterior. Este es el increíble daño que está trayendo el INADE a la sociedad argentina. O sea, no solamente el INADE, pero toda la mentalidad legal, toda la mentalidad judicial que ha surgido en Canadá, en Estados Unidos, en Francia, en Australia, en Nueva Zelanda, creo también, Inglaterra, ni hablar, la Argentina. Todos porque quieren seguir lo que viene profesando Estados Unidos con respecto a la sexualidad, al feminismo y a otros temas, derechos del individuo, creídos que es la vanguardia. Porque, bueno, todo, no lo estoy inventando yo, todo esto está ya estructurado como comprensión. O sea, estos caminos errantes que surgieron por varios pensadores, y hay mucha gente que está hablando de esto, está haciendo videos explicando lo que causó Ayn Rand y, qué sé yo, el que creó la filosofía del marketing, que trata a la gente como que es idiota, que se le tiene que decir lo que quiere comprar. O sea, hay muchos pensadores modernos que están empezando a hablar en caminos correctivos, pero están como muy distanciados uno del otro, no se juntan para llegar a la fuente, a la fuente, a la zona, a la, ¿cómo se puede decir?, al embrionero, a la cuna, donde han surgido tantos pensamientos sobre ideologías civiles, casi todos dirigidos a cómo se debe comportar la sociedad en el contexto familiar, de la sexualidad, de los niños, de la mentalidad, del deseo, de la voluntad, cosas muy elementales, elementales, digamos, elementales. Me acabo de escuchar y me casé dos o tres palabras que inventé, las terminaciones no son las palabras, pero no importa, espero que se me entienda. Si una institución y si una mentalidad judicial en un país se ocupa de enseñar a todas las generaciones a la vez, y eso quiere decir principalmente a los niños que vienen aprendiendo de lo que están diciendo los adultos y lo que se están diciendo en todos los medios, que hay que pensar, hay que pensar a la población en términos de sus categorías, de sus clases, o sea, se instala, se instala una mentalidad racista. Esto es lo que yo siempre trato de explicar en los foros que tienen que ver con el racismo en Estados Unidos. El problema es como, esto me hace acordar en realidad a un jueguito que hacía con mi amiguita de la infancia, que hoy es jueza, coincidentemente, no sé, contrastantemente o complementariamente, no, 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 o sea, algo muy interesante, pero jugábamos que uno que tenía un moco en el dedo, o sea, nos imitábamos que uno para hacer reír al otro, después de tocar al otro hacer lo mismo, básicamente ese era el juego, que tratábamos de deshacernos del moco y cuando lo hacíamos así con el dedo quedaba pegado en el otro, entonces nos imitábamos haciendo, mirábamos al otro y el moco no se iba. Bueno, es básicamente lo que le pasa a Estados Unidos con el racismo, porque vos escuchás, no dejan de hablar cada vez más histéricamente, cada vez más enfáticamente, metiendo en la ley formularios para la asistencia social, que tenés que marcar casillas, ¿no? Antes eran cinco casillas, negro, blanco, hispano o no sé qué otra, asiático, ahora resulta que sos latino o latino que no habla español, sos asiático o asiático vietnamita, o sea, negro o hispano, hay como 15, hay como 15 casillas ahora, o sea que te das cuenta que se metió adentro de un ciclo este problema, que no logra salir, y cada vez la gente piensa más en términos de categorizarte, o sea, de hablar de personas como categorías para afrontar cualquier tipo de discurso social, se está hablando no porque era negro, porque era homosexual, porque como es mujer, entonces el discurso se hace estructurado y empobrecido, ya no se escucha hablar por la calle de gente que se entiende a sí mismo, se comprende a sí mismo como especie, como ser humano que crece en una sociedad, con los problemas en distintos barrios, en distintas áreas sociales, o de distintos niveles de pobreza o de riqueza, sino que nos hemos, el problema es que la lógica categorizada no solamente nos hace más pobres, menos sabios intelectualmente o inteligentemente hablando, sino que también atrofia y comienza a construir estructuras conclusivas que no dan el resultado correcto, o sea, se terminan diciendo estupideces, en otras palabras, si vos seguís el razonamiento, al final de ese razonamiento, de esa secuencia, terminás con una frase, una conclusiva, que uno que viene de afuera y aparece ahí de repente en ese momento, y lo escucha y dice, ¿qué estás diciendo? Estás totalmente loco, ¿cómo podés decir algo? que no tiene ningún sentido, no es para nada de esa manera, pero la sociedad empieza, es como que se agarra, como que queda pegada a la necesidad de explicar las cosas de esa manera, y esto se está viendo como observantes, observantes de discusiones, una vez que te alejas y empezás a alejarte, a darte cuenta de lo que está pasando, más empiezan a contrastar conversaciones en la sociedad. Cuando simplificás un mundo de comprensión basada en la sencilla realidad, la sencilla verdad de las cosas, y de repente volvés a escuchar una de estas discusiones, ¿te parece que no puede ser que la gente esté tan convencida de todo ese discurso de una hora que acaba de hacer esa muchacha o ese muchacho en TED, en TED Río de la Plata? Algunas presentaciones hoy día por civiles son fantásticas, pero otras que partieron con estas ideologías dogmatizadas de valores civiles y principios morales que deben ser aplicados hacia cómo pensar la sociedad y cómo debemos vernos los unos a los otros civilmente, son espantosas. Y todo parte, cuando lo mirás en el panorama grande, todo parte porque se empezó a tratar de rediseñar al ser humano, o sea, a dar una explicación categorizante o administrativa sobre comportamientos de aspectos fundamentales del ser humano. Y también estamos sumergidos en una confusión, porque lo que ocurre es que entre los millones de seres humanos que somos, pensantes, inteligentes, que leen, que escuchan, que comprenden, que participan, hay también, como somos todos híbridos, porque a mí me ha pasado de ver mucha gente que hace lo correcto por un lado, por un lado es padre, o sea, muestra su presencia porque ha heredado ciertas conclusiones, ciertos elementos de lo que debe ser el comportamiento como padre, que lo mantiene, por ejemplo, mi madre era así, era súper, era algunas cosas tradicionales y casi demasiado pudorosas, pero por otro lado hacía lo contrario a lo que sería también visto como parte del orden natural, o sea, desvalorizar el valor propio de un hijo varón es algo que la madre naturalmente no hace, es como que se va con la nena, a la nena sí le dice de todo, pero a los varones es como que hay que dejarlo que se sienta seguro, que descubra solo, que tenga una relación con el padre, y mi madre era el antícesis de eso, era querer dominar al hijo varón y hacerlo sentir como que no tenía sentido que fuese varón. Por el otro lado era una persona conservadora que quería que existiese familia, lo que pasa es que había una contradicción, al mismo tiempo no quería la familia, pero bueno, yo como ella veo mucha gente, por ejemplo ese padre que se divorció y quiere hacer lo correcto y continuar presente en la vida de su hijo, al mismo tiempo quizás es un estudioso de filosofías, de ley, de sociología, y le enseña al hijo, en vez de darse cuenta que le faltó profundamente un contacto, una intimidad, una mano adentro de la vida de ese varoncito para ayudarlo a que aprenda a forjarse, forjar su destino con la fuerza de su mano al principio, aplicó un montón de estas ideas exportadas de libertad, de idealismos individualistas, idealismos individualistas, ideas de libertad un poco retorcidas en las versiones que resultan ser al final mal aplicadas o aplicadas dañosamente. Pero como es una persona que inclusive le han enseñado esto en las universidades, porque han leído este libro de aquel inglés o aquel americano que enseñan estas cosas, o sea, los errores de las ciencias humanas vienen de todos los países, de los alemanes, de los holandeses, de todos los que han creado tanta literatura con respecto a los rusos, pero sin embargo los rusos no fueron tan experimentativos. Los grandes, los que propulsaron, los que nos creemos han sido los padres del descubrimiento intelectual, en los sectores de sociedad, de sociología, de psicología, social, que han empezado a aplicar valores y principios, comprensión, supuestas comprensiones de la mentalidad del ser humano, son los que más destrozos han hecho porque han instalado ideas. Bueno, es todo un problema además de la lingüística, del lenguaje, porque el lenguaje es muy ineficaz en transmitir la inteligencia. Pero bueno, esto es todo otro tema. Lo importante, a mí me causa gracia porque en realidad la gente, no me causa gracia, me da mucha tristeza en realidad, pero yo creo que es importante comprender y debería comprender el presidente en este momento que el lema no debería haber sido seamos mejores. El lema debería ser hoy en día en la Argentina ya éramos mejores, ya estábamos bien, o sea, no estábamos equivocados en tantas cosas. O sea, volver a encontrarse a sí mismo, en cierta manera lo está haciendo, veo que está concentrando en programas de capacitación, de hacer que la gente se gane la asistencia social, y no quiere castigar, sino que quiere que la sociedad se mejore. O sea, que anda, me parece, en la zona correcta. Pienso que hay como una... nos tironea, o sea, el hecho de cómo le entregó el tema del aborto al feminismo extremo sin darnos cuenta que acá la gran ausencia ha sido la paternidad, la responsabilidad del hombre, el carácter del hombre, la participación y la decisividad, la decisión en ser responsable, en quizás querer ese bebé ante una mujer que no lo quiere, y que no debería esa decisión ser compartida por los dos, en vez de tener una mujer que pueda inclusive esconder su embarazo para ir a hacerse el aborto en secreto, porque el hombre ya no cuenta, porque el hombre ya no tiene un pie constructivo en la sociedad, ni lidera en el lugar más básico, que es el nacimiento de su hijo. O sea, el hijo no es la propiedad de la mujer, no es una cosa que la naturaleza... Bueno, te doy esto, haz lo que quieras. No, ni bien viene concebido, se convierte en la responsabilidad de vida de los dos, no solamente la mujer, pero los dos. Eso quiere decir que si la mujer de repente no está segura que ese padre la va a querer, o va a querer al hijo, o lo quiere como padre, ya está hecho, tiene que entonces afrontar la situación, decir, yo no creo que este hombre quiera ser padre del hijo que llevo adentro, ese padre lo tiene que declarar, y tiene que decir, bueno, entonces si la mujer, si el padre está bien también con el aborto, al igual que la mujer, entonces el próximo paso es que esa mujer diga, bueno, yo ahora quedé con un bebé sola, se necesita un padre que quiera, un hombre que quiera tener un hijo, que quiera adoptar un hijo, ya empezando desde el embarazo, no a los dos años cuando se cuenta que necesita un padre, sino que ya desde el momento del embarazo, porque es tan importante para cada uno de nosotros la presencia del padre durante el embarazo que durante nuestra niñez y nuestra adolescencia. Entonces el tema del embarazo ha sido completamente desfigurado por los idealismos de los cuales venía hablando antes, que se vienen perpetuando en el occidente por Estados Unidos y encabezados, digamos. Ahora España y Francia y todos agarraron la torcha y empujan más fuerte que los demás, pero en realidad es ahí donde empezó todo esto, con estos pensadores. No empezó con pensadores españoles y se resolvería la situación porque como toda cosa, o sea, cuando por ejemplo el niño robaba algo, ¿cuál era la cosa que más sanaba el desarrollo, el carácter de ese niño en esa acción? era que el padre, la madre, en una contención de perdón y de amor le hiciera ver lo que hizo, que robó. Porque es natural que se sienta en contacto con el mal, con el egoísmo que convirtió ese niño al robar. Entonces la contención y el amor de los padres que le recuerdan lo feo que es lo que acaba de hacer es lo que hace que esa persona crezca y pueda superar los... bueno, las aflicciones que las cuales se estaba desarrollando como niño que le hicieron que no le importe robar. O sea, es como que los padres lo pueden volver. Bueno, esa sabiduría que por ejemplo el sistema penitenciario de Estados Unidos no tiene, se piensa que cuanto más años o sea, que si matas, 50. No, si robás, 50. Si matás, 100. Si matás dos personas, 300 años y así quieren arreglar la sociedad metiendo todos presos y no posee lo que han intentado en Europa en varios países de ver cómo se puede aplicar esta sabiduría del ejemplo de los padres que corrigen al niño por una acción intuitivamente sentida como errada en cualquier ser humano al sistema judicial. Nosotros también, los italianos pusieron en su constitución para que no se olviden. Así como nosotros pusimos que la vida empieza en la concepción para que no nos olvidemos y que nunca nos debemos la verdad más fuerte y más central bien puesta en la constitución, los italianos pusieron que la cárcel no sirva como un castigo, sino que sirva para restaurar al ciudadano a que se sane, a que recapacite y se pueda devolver a la sociedad. bueno, y de la misma manera perdí, no, no importa, puedo terminar de la misma manera la comprensión de la de la homosexualidad, O sea, la homosexualidad no es una clase de individuo, la única manera que podría ser una clase de individuo es que la naturaleza, conscientemente, o sea, la evolución, a pesar de que claramente hizo dos géneros a lo largo de todas las formas vivientes del planeta, diga, ah no, pero cada tanto, mira, te tiro una pelota de la izquierda, o sea, cada tanto uno tiene que ir con el mismo género, o sea, la naturaleza te estaría diciendo que hay un número de ustedes que van, o sea, no hay nada que el cuerpo demuestre eso, en caso de que salga uno de los que la naturaleza da para el otro lado también funcione, no, nada, o sea, se pueden discutir algunas enfermedades, pero científicas, pero en realidad la naturaleza no tiene ninguna intención de crear un ser que óptimamente completa su forma existencial, o sea, su vida, teniendo sexualidad con su propio género, esto la naturaleza no creó, pero al nosotros decidir que no se hable más que se haga una categoría civil, indirectamente o implícitamente obligamos a que se concluya que se nace de esa manera, aunque si no lo dijimos, no lo ordenamos de esa manera, al designar que hay una categoría de ciudadano que es homosexualidad, las consecuencias de eso es que la naturaleza crea hombres o mujeres que óptimamente según el diseño natural o evolutivo, óptimo de nuestra forma, o verdadero o verdadero o real, humano, es algo que ya viene predestinado, no es así, pero nosotros obligamos esa conclusión al construirlo en una categoría civil, todo porque quisimos evitar, evitar la dificultad de eso se trata, en un momento que ocurrió lo de Christopher Street y Stonewall, que la policía agredía a los gays que querían tener su boliche, y los ciudadanos no querían tener su boliche en su barrio y que maltrataron y pegaron y no sé quién, se mataron a alguien, no sé bien los detalles de ese evento, pero sé que es cuando políticos aprovecharon para avanzar, la ciudad aprovecharon para avanzar y defender, a lo que ya era una mentalidad bastante moderna por suficiente cantidad de personas que habrían de decir, que estaban diciendo déjenos tranquilos, déjenos tener su bolichito gay para ellos, por lo tanto respetarlos, no pegarles, la policía tiene que respetarlos, la policía tiene que protegerlos de que no sean atacados, pero claro, ahí mancó la sutileza, una sutileza que se evitó por la dificultad de tratar de entrar en la psicología, en la emocionalidad humana, o el aspecto de la ciencia humana y la sexología y todas las cosas que son íntimas y de repente nos confunden o nos toca personalmente, se evitó todo eso porque sin darnos cuenta, al decir que, que sean protegidos, ¿quién es ese sean ellos protegidos? se los deje tener un bolichito, se haga una ley para proteger sus derechos civiles, ¿cómo qué? como gay como gay, ¿y qué quiere decir como gay? una persona que qué gay se debería decir una persona que ha aprendido a expresar y goza y está estable y satisfecha o se encuentra o le hace bien o prefiere su expresión de sexualidad humana en forma homosexual, o sea, que quiere, que elige o que necesita o lo que fuese expresar homosexualidad, o sea, su sexualidad humana homosexualmente. eso no es decir que hay una persona nacida como ese género. pero sin darnos cuenta, creamos ese género y es impresionante porque una vez que estableces una premisa que tiene conclusivamente, tiene necesidad de una afirmación conclusiva, como que por un motivo no comprendido se nace gay, luego sobre eso se construye y esto ocurrió en todo el occidente con el feminismo, con las ideas del marketing, con el derecho al aborto, o sea, las mujeres están, esto lo dije en el video anterior, a mí me deja a veces atónito cuando yo veo tantas mujeres gritando, es mi cuerpo, o sea, la gente que hace, la gente viene enseñada a no reaccionar, porque si vos te fijás bien en las caras de la gente, cuando un grupo de mujeres dicen, es mi cuerpo, es mi cuerpo, a mí nadie me va a decir, es mi cuerpo, o sea, refiriéndose a poder abortar el bebé, ¿no? es mi cuerpo, a mí me pertenece. Entonces, vos mirás a la gente y haces así, mira para otro lado, prefiere no meterse, y eso, ¿saben lo que delata? Eso delata que no está de acuerdo, que no tiene sentido lo que dice, pero mejor que no diga nada. Ese mejor que no diga nada es enseñado, y como eso es enseñado en este ejemplo, está enseñado en el tema de la homosexualidad, está enseñado en un montón de cosas, que el occidente nórdico, digamos, todo lo que viene del pensamiento anglo-sueco-holandés, que han decidido que hay que explicar cómo debe ser el ser humano, y cómo debe pensar y sentir sus valores y principios, y qué sé yo, han proliferado en todas las ciencias humanas, una serie, es un berrinche, es algo, pero es fascinante, es fascinante, y voy a terminar con esto, voy a terminar con la importancia del revisionismo, el revisionismo histórico, el revisionismo científico, el revisionismo de valores sociales, culturales, principios civiles, etc., y ver bien cómo se formaron las cosas, reducir los errores, reducir los errores, ver dónde fue el desvío, ponerlo en su lugar, y reconstruir lo que debería ser verdadero y correcto. En el sentido histórico es muy sencillo, se puede fácilmente hacer porque lo que más se dice es la historia está escrita por los vencedores, ¿verdad? Bueno, o sea que el revisionismo histórico es bastante... pero a lo que voy es la importancia en tomar, o sea, en continuar con el manubrio en las manos para crear un mundo mejor, porque donde el pasado ha afligido y errado al ser humano y el revisionismo delata la mentira, la injusticia, sale la pauta, emerge la pauta de qué es lo que podemos hacer con nuestro tiempo ahora. En vez de seguir ciegamente, tironeándonos, buscándonos de indoctrinar, de controlar o dominar, de robar a los demás, hay todo un mundo para reconstruir en una manera grande y balanceada, hermosa, justa y verdadera, y eso nos ocuparía a todos, nos tendría a todos ocupados, reconstruyendo el mundo con satisfacción, porque reconstruir una casa que dejaste que se hiciera pelota con el tiempo, que se llenara de lluvia y se desmoronara entre el barro, y sentirte poderoso porque sabes lo que estás haciendo, en reconstruirla y restaurarla a su forma óptima y gloriosa, que debería ser o que había sido en algún momento, que en este caso debería ser, que nunca ha logrado ser, que nunca ha conocido aún, es algo que daría satisfacción y ganas de volverse a levantar al día siguiente para hacer otro tramo más, o sea que el revisionismo es más que, mucha gente piensa que el revisionismo es una crítica, o una contradicción, un cinismo, para nada, nada que ver, completamente del otro lado, el revisionismo es como el grito sensato y heroico del ser humano que dice, era por acá, era por este lado, no por aquel, y eso quiere decir que tendríamos mucho, todo un mapa inexplorado, donde realmente construir y saber dónde poner las cosas para construirlas bien, en vez de andar explorando y equivocándonos. Bueno, así que, revisionismo también, totalmente aplicable, debería estar en el desarrollo del movimiento sexual occidental, en el capitalismo, en todo lo que es el comercio, la comercialización y el marketing, y ir a buscar a toda esta gente, que le llenó la cabeza a la gente, a los Chicago Boys, si querés yo, ver, demostrar, relucir, lo errado, lo insensato, lo absurdo, lo que fuese, que es lo que han dicho, e instantáneamente decir, y en su lugar, esto, así es como tendríamos que hacer las cosas. El marketing, por ejemplo, el marketing, el mercado, los ingleses les encanta, al menos una conversación que tuve con un inglés, les encanta decir, que el comercio, o sea, es como una virtud, el market, el trade, el intercambio, es una virtud, del capitalismo, de la política angloamericana, y qué sé yo, pero si vamos a limpiar este pizarrón, y a mirar esos primeros seres humanos que intercambiaron, todo iba bien, mientras el ingenio humano inventaba una manera de producir más de esa verdura, o de ese material, qué sé yo, y después sobraba, cuando sobra, cuando de repente, no solamente organizó su aldea, ahora todos plantan al mismo tiempo, y todo el mundo tiene todo este tiempo libre, pero se encontraron con que hay un superávit, hay más producción en exceso, y ahí es donde nace, qué se puede hacer, y el invento de la moneda, o sea, porque no puedo cargar todas, todos estos chanchos al mercado todos los días, y traer de vuelta a todos los que no vendí, o sea, que la moneda se posesiona del valor de algo, y lo podés transportar fácilmente, esa sería la moneda, el valor del, o sea, que no es lo que es malo, es lo que provoca en la naturaleza del ser humano, la monedita en sí no nos hace nada, es al contrario, es un invento fantástico, y al ir al mercado con nuestros cerditos y nuestras papas que teníamos de más, la idea era de que le sirvan a otra gente para intercambiar por otras cosas o por moneda, ¿qué sucede? nosotros realmente queríamos la moneda, y queríamos deshacernos de esto para, para que nuestra vida también no sea tan difícil, y tengamos que llevar todo de vuelta para la casa, cuando cierre el mercado, pero más que nada porque queríamos la moneda, entonces, nunca establecimos como principio, que no hay que tratar de engañar, y promover, y seducir, seducir, al comprador, y hay gente, si vos vas a algunos mercados, vos notas que el espíritu humano sabe, el espíritu humano está ahí, tiene sus cosas, pone, la boliviana pone sus cositas en la mesa, y, las que se llevan, las pagan, y, el que pregunta, se le contesta, y, bueno, y las que no se vendieron, se llevan de vuelta para atrás, no está tratando, después está la boliviana, al lado de la otra, de la primera, que le dice una sarta de verso, que estas son las mejores remolachas, que vas a encontrar en tu vida, que tienen una vitamina, que te hacen más viril, y que se yo, bueno, entonces, ahí está el marketing, ahí está el demonio, digamos, del marketing, y, bueno, eso directamente vino, eso lo siguió, la sarta de estupideces, que dijo, no me acuerdo cómo se llamaba, ese que, al americano hay que venderle lo que quiere, porque no sabe lo que quiere con su vida, entonces, con las publicidades de televisión, se dirige el capitalismo, el marketing, y, bueno, y Ayn Rand, y los Cowboys, y toda esa vaina, este, tiene que ser revisionada, para eliminar todo lo que nos ha dañado, que es mucho, que es la mayoría, y decir, no, entonces, lo que queremos es un mundo construido de esta manera, en vez, que es el intento socialista, marxista, y otras filosofías, que, que por ahí no son ilustres, no han sido, que se han tratado, nos hemos tratado de alejar, del, del dominio singular, del individuo, que tiene demasiado poder en las manos, y, y nunca lo sabe, distribuir bien, equitativamente, y, tratado, maneras, mejores, de ser más igualitarios, bueno, ahora la política ha sido, o sea, se le ha puesto el sombrero de enemigo, al socialismo, y, se le pone el sombrero de exitoso, y moderno, al capitalismo, o al mercado liberal, o lo que fuese, y con esta dualidad, el mundo continúa a agarrarse los pelos, y nunca entiende realmente, lo que se encuentra, sin explorar, en el medio, que es lo que tendría que haber, crecido, y relucido, el buen camino, para lo que sea, para la humanidad, o para, de lo que estemos hablando, sino que estas dualidades, las dualidades, que también provienen, bueno, ya me estoy yendo para otra persona, la dualidad, proviene, la dualidad confrontacional, el bien contra el mal, el comunismo, la izquierda contra la derecha, esta, es la manera sencilla, para mantener, activa, la tendencia del ser humano, a defenderse, y a atacar lo que le agrede, o sea, no es que el ser humano, sea malo, agresivo, destructivo, como primera idea, no, la primera idea, es que el ser humano, es, es este, da, avanza, crece, quiere, ama, o sea, es constructor, busca armar, busca abrir, busca descubrir, o sea, ese es el principio evolutivo, de todas las formas vivientes, que luego, con el orden crítico, o sea, en orden comprensivo, de la mente humana, se encuentra con las dificultades, que esta tierra, le hace afrontar, la biología, la gravedad, etc., todo esto está en este video, y lo hace ser energético, o sea, lo hace, lo ha evolucionado, para que busque, sacar fuerzas, y decisividad, o sea, enojo, y violencia, para defenderse, porque lo que quiere, es seguir avanzando, la evolución, y todos los seres vivientes, como la tierra, te aflige, con la física, con la biología, y con otros seres vivientes, que no están pensando en Dios, sino que, en otras cosas, o niveles, conceptos más altos, existenciales, también, son agresiones, los tigres, los cocodrilos, los tiburones, y los terremotos, y las heladas, y las sequías, y todas las cosas, que afligen al ser humano, han hecho que luche, que busque luchar, más fuertemente, a trompadas, para poder seguir avanzando, pero no es, que el ser humano, nace en el pecado, y nace en la violencia, es que, es lo contrario, el ser humano, nace en la proliferación, o sea, en el avanzar, y eso quiere decir, amar, luz, irradiar, avanzar, con la evolución, que es la luz del sol, que calienta los planetas, y a eso, eso viene confrontado, con la dificultad, del existir, en un planeta, por lo tanto, aprende, a atacarse, a atacar, pero, a defenderse, con toda, la fuerza, que puede, para que explique, todo esto, me olvidé, voy a parar un segundo, no sé, la verdad que me olvidé, se fue, relacionado, al revisionismo, es, para la regeneración, bueno, ese era un componente, importante, para la regeneración, de nuestro mundo, el rediseñar, el rediseño, de nuestras comprensiones, civiles, de sociología, etc., el ordenar, de la sociedad, y de las instituciones, darse cuenta, que, no hay que, defenderse, de un ser humano, agresivo, porque esto, por ejemplo, el sistema judicial, asume, que, un poco así, como lo que expliqué, de la homosexualidad, asume, que, va a surgir siempre, por un motivo, que Dios quiso, el ser humano, malo, que no supo, este, controlarse, civilizarse, que va a matar, que va a robar, que, va a romper, o sea, sin explicación, de por qué, se, trata con eso, y por lo tanto, las cárceles, y los castigos, esto también, parte de algo, que es, me parece que, Oneto estaba, hablando el otro día, hay que saber, sobre la ley, mi amiga también, seguramente, te explica, de dónde parte, la ley, en el occidente, pero si vamos a las, al hombre, más sabio, más en contacto, con sí mismo, y con la tierra, al hombre tribal, así como los padres, pueden corregir, al niño, que robó, y lo hacen consciente, de su propia, conciencia intuitiva, que, con respecto a lo que, él mismo no quiso hacer, pero, terminó haciendo, que fue robar, también, la, el sistema judicial, tendría, a escala mucho más grande, una manera, basada en los principios tribales, que eran, de contención, o sea, que, al chico ese, que, que le robó, la, la, el buey, el buey, no como se dice, bueno, las ovejas, a la anciana, viuda, de pueblito, se le recuerda, nosotros te criamos, sos uno de nosotros, acá están, todos los ancianos, de la tribu, a él, a él, mira como le despedazaste el corazón, él está enojado, él, él está, él, 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 tiene ganas de, 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 de ponerte a trabajar, porque él siempre supo que, que no tenés fuerza, como para quedarte en el buen camino, o sea, todos los, eh, los, los ancianos de la tribu, lo rodean, y esta persona, no se siente, o sea, no comprensión, que se siente, puede, puede tocar su redención natural, su redención natural le surge, por la contención, y luego, el ser humano mismo, que es la redención natural, la redención natural, es que el ser humano mismo, se siente, toca ese fondo, que el niño que robó, que los padres le hacen tocar, al niño que robó, y se siente mal, que le robó la oreja, a la anciana viuda, ahí se da cuenta, de lo que hizo, se da cuenta, de quién es, se da cuenta, de todo, todo, se enciende, de repente, pero, fue posible, a través de la contención, de, de todos los que, no lo dejaron zafar, con lo que hizo, pero le recuerdan, porque te queremos, y porque te conocemos, y porque te incluimos, ese era el poder, de la, de la, no sé cómo se llamaba, la corte, de los ancianos, en las, en el esquema tribal, del ser humano, ahora, qué es lo que hacemos, nosotros, agarramos, un chorro, ¿no? y, cuando, en ese momento, quizás se siente mal, pero, somos completamente, ignorantes, del real proceso, psicológico, que está pasando, ese chorro, cuando viene, cuando lo agarran, al chorro, en ese momento, es cuando más cercano, está a su momento, de redención natural, porque sabe, siempre sabe, lo que está haciendo, siempre sabe, lo que está haciendo, pero, en el momento, que le empiezan a pegar palazos, que le ponen las esposas, que lo llevan, para un lugar, que sabe, que entra, en un monstruo, de instituciones, de reglas, de personas, que ya no lo van a conocer, ni le importan, quién es, sucede, un proceso contrario, se pone, como más, cínico, y más, este, despreciativo, hacia la sociedad, o sea, que hubo cerca, de donde hubiese, se hubiese visto, lo que hizo, y hubiese comenzado, su recuperación, como el muchacho, de la, de la corte de ancianos, pero, nosotros, hacemos lo contrario, nosotros, lo empujamos, para abajo, lo metemos, en un calabozo, todos, le apuntamos el dedo, todos, institución, toda persona, le dice, que, es el motivo, de los sufrimientos, de la sociedad, y que es, todo malo, todo malo, todo feo, todo destructivo, y, básicamente, arruinamos, nos arruinamos, a nosotros mismos, porque, nosotros mismos, o sea, el ser humano, es, un potencial, que, la civilización, es muy bruta, en cómo, nos atiende, o, como, supuestamente, nos cuida, a nosotros mismos, nuestras instituciones, son totalmente, brutas, e ignorantes, porque, quieren, mandar adelante, a escala, a la, cómo se dice, armada, militar, soldada, un contingente, o no sé, quiere mandar adelante, en un número masivo, un ordenamiento, de la sociedad, que, se pierde, enseguida, en las sutilezas, de comprender, al individuo, como, yo, siempre le decía, a mi amigo, si querés, vos querés salvar, si querés salvar a todos, empezar, por lo menos, con salvar a uno, porque, si no comprendes, cada caso individual, de una vida, si no comprendes, el caso individual, de una vida, no podés comprender, al ser humano, sino que te alejas, como una masiva, y monstruosa, institución, que trata a todos, como una, como un rebaño, como una, como se llama, de vacas, no un rebaño, una manada, bueno, y esta es, básicamente, o sea, que, el revisionismo, es increíble, pero el revisionismo, está ligado, a todas estas cosas, porque, el revisionismo, puede volver, a, por ejemplo, los primeros, las primeras personas, que se les hizo caso, con respecto, a cómo debe funcionar, un sistema judicial, y ver, inclusive, por qué esa persona, pensó eso, por qué está equivocada, qué cosa, lo obligó, a pensar de esa manera, que, quienes fueron ignorados, en su misma época, que estaban diciendo, y fueron callados, porque esta persona, tenía poder, o tenía palanca, o quería, avanzar, en esa situación, en que estaba, o sea, que podemos, reenderezar, todos los caminos, no solamente, la historia, la política, lo que creemos, con respecto, a la política, lo que creemos, con respecto, a lo que es, la moralidad judicial, todo puede ser, o sea, puesto de vuelta, en alineamiento, lo más cercano, o, mucho más cercano, a la verdad, de la capacidad, de la capacidad, del ser humano, a través del, revisionismo, el, revisionismo, literal, o sea, ir, fecha, persona, cuando, tú, un año, más atrás, a ver, acá, esto, persona, fecho, año, decisión, consecuencia, próximo año, documentado, escrito, es algo, totalmente real, es una ciencia, histórica, fantástica, maravillosa, y podría ser, un instrumento, salvador, un instrumento, salvador, a la humanidad, y a las naciones, en estas pésimas, relaciones, que ahora, se han desarrollado, donde todos, todos, se quieren matar, están locos, están locos, todos, todos están mal, todos son malos, todos son agresivos, guerra, no sé qué está pasando, pero bueno, el revisionismo, sería muy útil, en esto, bueno, gracias.